Hola, soy Diego Ibra Torre, también conocido como Diego Tíbet, nacido de los famosos Nick, nacido y criado en Villa Gessel, pero por suerte me fui un buen tiempo como para volver y tener otra mirada. Soy músico o algo así, creo que con el tiempo me considero más compositor que músico, pero sobre todo por tocar con tantos músicos de mi ciudad, entonces eso me hace entender que soy más compositor que músico, porque los ambiro mucho más que a mi propio laburo, pero me gusta interactuar con ellos. No sé si me considero músico porque me llevo muy bien con los instrumentos, pero veo que el músico realmente tiene un amor profundo por su instrumento, por su formación y a mi eso me encanta, pero lo que más me gusta o lo que siempre me motivó es la composición, básicamente. A los 15 o 16 años, creyendo que las guitarras eléctricas se enchufaban a los 20 directamente, por suerte no lo experimentamos así, no sabíamos nada, no teníamos cultura, cuando vos hablás con un artista en su casa se escuchaba tal cosa, venía, tenía padres que por ahí dan músicos en nuestro brazo, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, lo más lejano es, nada que ver, no veníamos ninguno de ese palo, y lo hicimos solo por fortalecer la amistad que veníamos en ese momento, que de hecho siguen siendo mis amigos, aunque muchos ya dejaron de hacer música, todos de alguna manera están conectados, todos son un poco melómanos, pero empezamos en la secundaria con una banda que se llamó Carajo al Monje, bien banda de secundaria, y después a lo largo del tiempo tuve otras bandas, mucho tiempo con una banda de cierto reconocimiento local o regional, con el under que se llamaba Menos J. que fue la banda, para mí fue la banda, la banda escuela, porque es con la que, llegamos al punto de salir los viernes y volver los domingos, y muchos, un día de semana seguido, y eso estaba buenísimo, viví el sueño ese de subirte a una camionetita y salir a tocar, y luchar el mango, y grabar, y componer, y pelear, y arreglar, y eso estaba, estuvo buenísimo, no tengo ni idea cuantos años, pero fue un montón. después de eso, armé una banda que se llamó Tíbet, con otros amigos, quizás la banda en la que más se parecía a mi propia esencia, no digo una banda solista, pero sí una banda en la que tenía un rol más protagónico, y originalmente siempre fui bajista, en este caso no, en este caso ya empecé a tocar la guitarra y a cantar, hacerme cargo un poco de transmitir lo que a mí me parecía que era lo que necesitaba decir, y después la última banda que es Guarnin Chicle. Ya toqué con músicos a los que admiro, en ese mismo rol de componer y de tocar la guitarra y de cantar, pero ya con músicos que intervienen en la composición de una manera exactamente igual a la mía, y es, te diría, la banda en la que más aprendí musicalmente. En el caso de Nojotas, trabajábamos de una manera bastante práctica, que era el nacimiento de las canciones un poco paradas en lo musical, paradas sobre el bajo, y en la melodía, en el caso de Sergio, que era mi compañero de Nojotas, Sergio Sávez. En el caso del resto de las bandas, ya, por lo menos en el caso de Tibete, ya más parado sobre, 100% sobre la composición que nacía de la inspiración, o de eso que te pasa. Creo que ese momento, a partir de Tibete, es el momento en el que yo me empiezo a sentir compositor, porque puedo, logro expresar lo que siento, que es un poco el yate para mí del compositor, de lo que le duele poder transmitirlo, poder ponerlo en música y letra, en melodía, música, melodía y letra. Como en otras cuestiones, me cuesta tener registro de mis propias canciones, pero sin ponerle nombre, lo que sí me pasa es que las canciones que más me representan son exactamente las que reflejan el momento de alguien cercano a la banda que atraviesa algo en ese momento, transformarlo en canción se me hace bastante natural y creo que es lo que más disfruto al dar a componer. Si de una charla que tenemos con alguien dentro de la banda, un momento histórico de su propia vida, lo podemos llevar a una canción, esa es mi canción preferida de ese momento. Pasa en otro momento. Pero para ese momento, siento que esa es la canción preferida. Así que no voy a dar una, no la puedo registrar. Para mí la cultura, a mí me parece que me agarra en esta edad, pero me pasa naturalmente que veo muchas intervenciones culturales de pibes más jóvenes, que se ve que les pasa más rápido o a una edad más chico. Y para mí la cultura se resume a que lo que te duela, lo puedas exhibir al resto del mundo. Si lo que le duele a una sociedad, el artista, es capaz de exponerlo y provocar a quienes no están listos para no poner esa mirada sobre eso que está pasando, ese personaje para mí es un representante de la cultura. El resto es cartón pintado, pero para mí un artista o alguien que realmente está ligado a la cultura es quien puede expresar el dolor de una sociedad en ese momento.